¡Muy bien! Bienvenidos. Primera edición del año de Mercado por Expertos. Cuando faltaban pocos días para cerrar, el año pasado, entre el 19 y el 20, hubo una nueva movilización de la Central de Trabajadores Argentinos, de la UATRE, de Camioneros, de muchos gremios que no están necesariamente en CTA, pero que representan a miles de trabajadores, solicitando varios puntos. Ganancias, muchas modificaciones en el ingreso de las familias, de la Asignación Universal por Hijo, temas que hace mucho, del salario mínimo vital y móvil, temas que hace mucho vienen solicitando los dirigentes del campo del trabajo. Jerónimo, Momo, Venegas, abrimos el primer programa contigo, como director de UATRE, porque abrimos el año con la misma problemática y sin ninguna respuesta sobre los temas que ustedes plantearon el año pasado. Buen año para vos y para toda la gente de la UATRE. Y bueno, ¿cómo arrancamos un año, además con la elección legislativa? ¿Cómo está el trabajo? Sí, no es lo mismo que el año pasado, ¿no? Empezamos un año muy mal porque, bueno, todos los principios de año uno cree que va a haber cambios, ¿no? Y en este caso no ha habido ningún cambio, todo lo contrario. Se sigue profundizando, ¿no es cierto?, la crisis, la crisis social, la crisis económica y la crisis política. ¿Por qué no decirlo cuando uno ve que la presidenta sale a tuitear y a decir barbaridades como la que dice? Y digo yo que habrá pasado esa semana de la tragedia de once, porque seguramente ella no leyó los diarios en esa semana porque no se manifestó cuando hubo 51 muertos y 736 heridos. Y vemos que ahora lo que dijo Darín parece que sí, que leyó y le dolió porque acusó el golpe, ¿no? Cuando la presidenta sale a contestar de esta manera porque está acusando el golpe. Como con el partido y con tanta experiencia, ¿no? Con el conocimiento del paño. ¿Qué te parece que está indicando esta y otras reacciones del poder? Bueno, yo no sé lo que está indicando. Lo que sí uno piensa, ¿no es cierto?, que algo le está pasando a la presidenta, ¿no? No puede estar bien una persona que está actuando con el máximo cargo de un país como es la excelencia de ser presidente en la situación que lo está haciendo, ¿no? Yo creo que está mal la presidenta a salir a los medios a decir cosas que no tienen sentido, ¿no? Que lo único que hace es hablar mal de ella. Bueno, todo esto tiene que ver también con estas expropiaciones que está haciendo, las confiscaciones que quiere llevar adelante, como en el caso nuestro del Renatre, que nos confiscaron el Renatre, que son 40 millones de dólares de patrimonio a los trabajadores rurales. Y además, bueno, que no hay ninguna posibilidad todavía, si no es por un fallo de la justicia, que haya indicio de que nos llaman para decir cómo va a seguir el Renatre, qué es lo que están haciendo con el dinero los trabajadores, por qué han aumentado tanto los cargos dentro del Renatre, porque la ley establecía que solamente el 10% de la recaudación podía ser utilizado para gastos administrativos. Bueno, esta gente creo que ha metido ahí todos de alta gama de la cámpora, y bueno, es que cobran salarios muy importantes. No sé qué estarán haciendo cuando tengan que enfrentar, digamos, el gasto de los trabajadores, los beneficios de los trabajadores, el fondo de desempleo, la capacitación, la alfabetización, el servicio sepelio. Bueno, no sé qué están haciendo con ese dinero. ¿Cuál es el básico de un trabajador de guatre hoy en el país? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hace pocas horas el propio INDEC dijo que cerca de 11 millones de conciudadanos viven por día con 35 pesos, ¿no? Y también se le intentó poner un techo a la parte. Bueno, nosotros estamos superando, nosotros, un trabajador, el que menos gana, gana 3.580 pesos por mes con casi comida. Esto significa que si tomamos en cuenta el gasto que tiene uno en la ciudad, están ganando más de 7, 8 mil pesos cada trabajador, ¿no? Y eso es el salario mínimo. O sea, uno cuando ve el INDEC dice que hay más de 11 millones de personas que están por debajo de los 35 pesos y están subsistiendo con eso. Bueno, esto demuestra que ha aumentado la pobreza, que estos 5 millones de puestos fabricados por el gobierno, porque creo que reales fueron 2.600.000 puestos de trabajo creados en el crecimiento del país, y los demás eran todos cooperativas, subsidios, que estaban dándole a la gente, pero no eran fuentes de trabajo. Por lo tanto, esto indica que se ha profundizado la pobreza, la desocupación. Uno cuando ve actividades como, bueno, La Rioja, vos habrás visto a Nusete, una de las empresas más importantes de Olivícola, que pedía por favor que lo dejaran aportar, que lo dejaran exportar, que lo dejaran seguir produciendo. Bueno, esa empresa genera miles de puestos de trabajo, como toda esa actividad. Bueno, si esa actividad se cae, bueno, se profundiza la pobreza, porque toda esa actividad deja miles y miles de puestos de trabajo sin producir. ¿Cómo ingresan este año de legislativas con el tema de ganancias pendientes, la discusión del techo, el piso paritario, las asignaciones familiares, el mínimo? Es decir, ¿cómo pisan la paritaria y la discusión de este año? Bueno, este mes es un mes que, digamos, no hay actividad prácticamente, ¿no? Pero yo creo que ya en febrero vamos a seguir reclamando el mínimo no imponible, las asignaciones familiares, el 82% móvil. Bueno, el salario mínimo vital y móvil, que es una vergüenza, que recién para febrero va a llegar a los 2.750 pesos. Bueno, yo creo que esto es lo que nos preocupa, de que no ha habido en este espacio diálogo, y uno, bueno, está obligado a seguir con un plan de lucha. Entonces, nosotros sabemos que los plan de lucha, el que pierde es el país, pero acá tiene que haber un gobierno que a través de un ministerio haga sentar a los ministros a dialogar con los trabajadores. Nosotros no pedimos que sea la presidenta, pero sí que atiendan y escuchen a los trabajadores. ¿Hoy hay interlocutores, Momo, para escuchar los planteamientos? No, no hay interlocutores. Acá hay una sola persona que piensa y ordena y lleva adelante su política, que creo que está demostrado que era presidenta de la nación. No hay ningún interlocutor, tampoco los quieren poner, no nos quiere que hayan interlocutores. Este gobierno, desde un principio, ha atacado para defenderse. Este gobierno ataca, ataca y ataca. Pero bueno, hoy creo que el poder de daño lo sigue teniendo, pero se le está terminando el poder de fuego, ¿no? Ya volvemos entonces con Jerónimo, el Momo, Venegas. En instantes, muchas gracias. La palabra fe siempre fue muy importante, no solamente en materia de lo que uno cree, sino también en materia de lo que puede pasar en política. Cuando estaba promediando el año pasado, lanzaste justamente con mucha, con una idea muy clara de progresar, como vos decís, que cada uno tenga su casa y su auto, un partido. ¿Por qué, Momo? El partido, tu partido de siempre, ¿qué pasa? Bueno, el partido de siempre, el partido justicialista, está frisado por el gobierno, ¿no? Este gobierno hace política a través del Frente para la Vitoria y el PJ lo tiene frisado. Entonces nosotros necesitamos una institución para hacer política, porque le hemos ganado al gobierno una oportunidad con Unión Pro, recordamos, pero tuvimos que ir colgados de Unión Pro, no podíamos ir con el partido justicialista porque no lo tenemos nosotros. Bueno, esto hace de que nosotros tengamos que tener una institución que es el partido FE. El general Perón decía, el peronismo es fe en las convisiones, en sus convisiones, ¿no? Entonces, por eso le pusimos fe, fe en Dios, fe en los argentinos, fe en nuestras convisiones, fe en que tenemos un país para resolver el problema de toda la gente, para terminar con la inseguridad, con la pobreza, con la falta de trabajo, con la indignidad, porque esto de ser, digamos, pasar hambre en un país que produce alimentos no debería pasar. Pero bueno, por eso es el partido FE, para tener un partido, para en la contienda electoral que viene, tener, digamos, no solamente candidatos, sino una propuesta. Nosotros vamos a hacer una jornada de trabajo en la que van a estar un montón de profesionales, vamos a estar con el tema de energía, con Alieto Guadagni, algunos ex-ministros, va a estar Roberto Lavaña, Aldo Pignanelli, va a estar Todesca, bueno, Jorge Sarguini, también trabajando en economía, vamos a traer el sector de la producción para elaborar un plan de producción también, medio ambiente que es tan importante, cuando nosotros vemos que las mineras estas quieren producir oro a cielo abierto, bueno, eso es envenenar nuestro medio ambiente, envenenar nuestras aguas, y el agua es el mineral más importante que tenemos, el agua es salud, es vida, es producción, es desarrollo, tenemos que cuidar nuestras riquezas naturales, y bueno, y también seguridad, ¿por qué no hablar de la seguridad? Que la inseguridad se combate con la cultura, el trabajo y la educación, bueno, todos estos pilares van a ser la propuesta que vamos a anteponer al partido FE para que sea un partido con propuesta, no con un plan de gobierno. Vamos, en la última parte del año, inclusive estuvo aquí Carlitos Campolongo hablando de esa reunión muy importante, con muchos de los que nombraste, fue una foto de muchas repercusiones, también se discutieron muchas ideas, y se lanzó casi a nivel nacional el partido. Digamos, ¿cómo va a seguir y cómo va a se articular? Eso con los gremios, con los referentes del sindicalismo, con las diferentes listas en las provincias, sabemos que hay mucha fuerza del oficialismo por imponer sus listas dentro y fuera del partido, ¿cómo va a se articular todo eso? Bueno, nosotros ya tenemos al partido, por lo menos en la justicia, en casi todas las provincias, ¿no? Ahora tenemos que esperar a que termine esta feria para empezar a presentar las fichas de afiliación. Ya en Provincia de Buenos Aires no solamente tenemos las adhesiones, sino que tenemos más de 7.000 fichas para presentar en la Provincia de Buenos Aires, lo tenemos en Misiones, lo tenemos en Catamarca, lo vamos a tener en Corrientes, Río Negro, Neuquén, bueno, en todas las provincias, ¿no es cierto?, donde tenemos que estar, porque esto tiene que ser un partido nacional, no porque tengamos cinco distritos, sino porque tiene que estar en cada provincia, en cada distrito, en cada lugar. El partido que creó el general Juan Domingo Perón lo creó para que estuviera en cada lugar, en cada departamento. Lo que pasa es que, bueno, llevamos casi 30 años de dedocracia, no de democracia. Los partidos funcionaban, pero, bueno, seguramente no era el partido el que decidía cuál era la política a llevar adelante por los diputados, por los senadores, por los concejales, esto es lo que debemos saber, que el partido es el que tiene que fijar la política. Si nosotros en este caso hoy tenemos veintitantos diputados nacionales que resuelven el problema de ellos como un bloque unificado, pero si esos veintitrés diputados nacionales tuvieran una política de una institución partidaria que fuera la que respaldara a esos diputados, la que le diera los elementos. Y, bueno, yo creo que si los diputados se reportan a un partido, seguramente vamos a hacer un trabajo institucional y no un trabajo, como en algunos casos, personal. Vamos, dos cuestiones. ¿Cómo recibiste los saqueos de fin de año en algunos lugares del país? Lo que dijo, además, el Poder Ejecutivo sobre los saqueos. Y, dos, ¿qué opinás del trámite que ahora tuvo una resolución en la Cámara Civil y Comercial Federal de expropiación del predio de la rural? Bueno, otra barbaridad. Así como me expropiaron a mí el Renatre, no me expropiaron, me confiscaron el Renatre. Quieren confiscar la sociedad rural. Ahora hablan también de la cancha de polo. Bueno, qué sé yo. Esto me remota a tiempos atrás cuando uno veía expropieciar que decía Chávez, expropiaba hoteles, expropiaba todo lo que quería expropiar. Y acá están haciendo algo parecido, pero yo creo que, a diferencia de este país a Venezuela, es que nosotros tenemos una justicia. Tenemos una justicia que hasta ahora ha ido, bueno, dejando de lado todas estas apetencias que tiene el gobierno, estas apetencias de quedarse con lo que no es de ellos. Uno cuando ve que en una ley, en una propiedad privada, hacen que seguramente nadie va a ceder la tierra como esa ley que se aprobó en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién va a ceder en un country, en tierra, para que vengan a edificar trabajadores? Nadie. Van a tener que pagar, pero eso es un impuesto encubierto que están metiéndole a las propiedades privadas, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo eso, bueno, esto es lo que pasa en un gobierno que ha generado un monstruoso presupuesto y que para darle de comer a ese monstruoso presupuesto necesita la caja de los empresarios. Acá no hay rentabilidad empresaria en muchísimas actividades. Y si no hay rentabilidad empresaria, no hay discusión paritaria digna, porque es una pelea de pobre contra pobre. Entonces, seguramente, todo ese déficit que está provocando este debate, bueno, se lo vamos a sacar al mercado interno, porque el mercado interno funciona si hay poder adquisitivo, si no hay consumo, no funciona. ¿Cómo estuvo el partido detrás de los saqueos? ¿Cómo se dijo? No, no, de ninguna manera. Acá, el gobierno, creo que, el intendente que ahora creo le están pidiendo la renuncia de Bariloche, dijo a los supermercadistas que si no les daban... Eso es destituyente. Destituyente, claro, pero ellos aplican según para lo que le conviene. Pero, el intendente dijo a los supermercadistas que si no le daban lo que pedía la gente se iban a arrepentir. O sea, que era un poco inducir a la gente a que fuera a los supermercados. Ahí está el tema. Por último, terminemos con algo lindo. ¿Qué es Medano Blanco? Medano Blanco es un lugar que compramos nosotros el casco de una estancia que también fue puesto en los medios por ahí. Pero es de Huatre, lo compró el gremio de eso. Y lo compró con toda la idea de hacer turismo a estancia. ¿Para qué? Hay una hermosa laguna, una casona hecha con material traído de Europa, del tiempo de las vacas gordas. Exactamente. Bueno, lo compramos para que un trabajador cuando estuviera 10 días ahí de vacaciones por esos 10 días fuera patrón de estancia porque eso es comprado y es de los trabajadores con el aporte de los trabajadores. Pero después nos dijeron que a lo mejor había aguas termales y hicimos una perforación sacamos a 888 metros aguas termales, 41 grado de temperatura, aguas saladas que son curativas y bueno, y hemos hecho un spa, un complejo espectacular, ¿no? donde ha habido días que han superado las 500 personas. ¿Es que en el cochea? Sí, sí, está a 40 kilómetros en el coche. Como lo último, ¿se hubiera callado el partido? Porque mirá que vos dijiste, es difícil tener frisado el peronismo. No, pero, pero es que el peronismo hoy está cortado por el gobierno nacional, ¿no? Si hablamos, la mayoría de los gobernadores han estado consumiendo la política de este gobierno durante 9 años, ¿no? Entonces, ¿qué gobernador puede salir? Ni a favor ni en contra, porque yo digo, ahora cuando ha tenido estos problemas del 8N, el paro de la CGT, ahí se da cuenta uno que el gobierno está solo, porque no hay nadie que salga manifestarse en defensa del gobierno. Tiene que salir la presidenta públicamente a defenderse. Bueno, si tengo que salir yo a defenderme solo desde Guatri, quiere decir que no tengo trabajadores. Vamos a la última, en la historia argentina nunca se consagró presidente sin el apoyo de los trabajadores. Sí, en este caso, bueno, en algún momento lo tuvo, yo me acuerdo que cuando vino Kirchner yo lo acompañé a Kirchner, después me retiré al año y pico, después siguió la CGT, bueno, hoy este gobierno tiene apoyo de los trabajadores, porque la CGT esta creo que tiene que pegar un portazo ya, porque no han conseguido nada, y yo creo que los dirigentes gremiales estamos para conseguir beneficio para los trabajadores, mínimamente que esta inflación que tiene el país no se coma los salarios de los trabajadores y que el mínimo no imponible no se quede con las horas extras, no se quede con los aumentos, no se quede con todo esto que se viene quedando, que el gobierno ha pasado a ser un ente recaudador. Es un año de lucha, ¿cómo? Sí, es un año muy duro, muy duro para el gobierno y muy duro para nosotros también, porque cuando uno lucha quiere tener alguna respuesta y si no hay respuesta lo obligan a seguir luchando. Momo, muchas gracias por todo lo del año pasado y lo mejor para este año para todos. Al contrario, gracias a vos y bueno, buen programa. Siempre es un gran gusto, Momo. Ya volvemos con el cierre entonces. Gracias. 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 Gracias.